Música Amigos de mi canal de Youtube 100% Salvadoreña En esta ocasión quiero presentarles a la señora María Bersave Ponce Una humilde anciana que pudo hacer en 3 meses una casa, una casita muy especial El cual recibió por medio de un sueño como una revelación y ella lo hizo realidad Como nos cuenta ella, todos los vecinos le llamaban loca Por estar haciendo eso Pero lo que ustedes ven es que unas botellas que simplemente nosotros las tomamos, las usamos y las tiramos Ella pudo hacer algo útil de esa basura Reciclaje Haciendo conciencia del reciclaje que puede servirnos a nosotros y por qué no quedar en la historia Les presento a la señora María Bersave Ponce Residente en el Cantón El Borbollón en San Miguel Que a pesar de su edad, ella sigue su vida Costurando y atendiendo su humilde casa Les presento a esta anciana luchadora Esta casa es una de las que tiene una historia bastante bonita Todo eso que se ve verde con blanco, con botellas de jugo gaseoso Y el piso está encementado, pero los rojos que se ve ahí son tapones de botellas Los voy a llevar para que vean adentro Esto es un horno artesanal Como pueden ver Las tradicionales hamacas Y así lo uso por dentro Pero lleno de chocolate No le contó mucho a Jerez que tiene Génesis, ¿te gusta la casa? Sí ¿Y por qué te gusta? Me gusta el diseño Y ya habías visto antes estos hornos Sabes para que se utilizan Estos hornos En estos hornos se hace pan Pan artesanal Y este Te gustan las quesadillas Ya has probado las quesadillas Pues ahí se hace artesanalmente Ahí lo calientan Eso Y aquí Aquí meten el pan adentro Con una lata Y después ya sacan de nuevo Sí La sacan de nuevo No anda tomando No anda tomando No anda tomando No se fue en una bote En esta lucha No, no, no es que No, no es que No, no, no es que Mira a ver Mira a ver Mir a ver El doctor lo quito No, no, no No, no Le ayudaron No puede ¿Usted la encontró? Sí No hay No hay No hay Chupaderos, ¿eh? De veras. Chupaderos, ¿eh? Chupaderos, ¿eh? Esta es la relación. ¿Cómo le va a ir? Ahí tengo fallado. Ay, ¿no? ¿Qué? Vamos a cargar. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. ¿Qué? Ya va. Usted. Grabe se me medía y abrí. La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bonita, va. La casita encantada. Las muñecas le gustan, miren. Y es fresca, va. Nada de caluroso, todo bien fresco. Aquí tenemos a la dueña de la caja, está cosiendo. Mira que chivo el piso. Y este es lo que yo les decía, que el piso son tapones. Bueno, no sé cómo les dicen algunos por allá, pero corcholatas, tapones. Este es lo que tiene, están pintados simplemente. Y otro tiene el color natural que tiene una corcholata. Este es el fondo de una botella. Y así luce por la parte de atrás. Esta es... La vamos a entrevistar. Ahorita la vamos a entrevistar. Buenas. Buenas. ¿Cuál es su nombre? María Verosal de Ponce. Y dígame, ¿usted es la propietaria de la casita? Sí. ¿Y cómo se le ocurrió la idea de hacer una casita de botellas plásticas? Es que la vi en un sueño. ¿En un sueño la vio? En una montaña. Y... Un sábado. ¿Y a quién le contó de su sueño? ¿A quién le dijo que...? A mi hija. Y yo... Voy a lanzar siempre para salirle. ¿Dónde va a ir? Dos botellas. ¿Qué querés o...? Para hacer una casita. Y yo... ¿Y ella le ayudó a recolectar las botellas para hacer la casa? No. Yo no lo hice. ¿Usted? Sí. ¿Usted las recolectó? Sí. Yo las recolecté toditas. Y yo las hice. Solo los rocones para que me le hiciera. O sea que prácticamente esta casa casi al 100% está hecha. Un saludo. Usted la haventudida. Lo tiempo no hace retene. Lo mencioné. ¿Qué querés o...? Gracias.